Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, mis queridos Bluers. El día de hoy vamos a hablar del Samsung A20 en 2022 y por qué no de cara también al 2023. Esta idea me surgió porque yo me quedé sin mi teléfono principal, me quedé sin, bueno, lo único que tenía, me quedé sin mi iPhone. Entonces, como me quedé sin iPhone, pues le pedí prestado este a mi amigo, que es un Samsung A20, para por lo mientras sobrevivir en lo que compraba otro. Y vaya que me dio mucha nostalgia porque yo toda mi vida he sido usuario de Samsung. Bueno, también he pasado por LG, en su momento ya muy lejano por Sony Ericsson, ¿no? Pero ya no existe. He pasado por LG, pero la mayoría de los casos he pasado por Samsung. Entonces me dio mucha nostalgia tener un Samsung de nuevo en mis manos y ver cuánto ha cambiado. Recuerden que yo desde el J7 no he tenido otro teléfono Samsung. O sea, imagínense ya cuánto tiempo tiene, algunos 6 años. Yo siempre he tenido celulares de gama baja, de gama media, nunca había tenido la oportunidad de tener un gama media alta, quizá como en esta ocasión un iPhone 11. Siempre he tenido pues celulares demasiado modestos, ¿no? Y tampoco no es como que lo requiera. En su momento sí hubo, cuando yo no tenía computadora, sí necesitaba un celular potente para editar en el teléfono. Hoy en día ya no, entonces ya no necesito un teléfono tan, tan potente. Pero vaya que me sorprendió cuánto ha cambiado Samsung. Sí los he visto, obviamente. He visto personas que han tenido otros Samsungs y así incluso he reparado algunos. Y me ha gustado cómo ha cambiado Samsung, eliminando la serie J, que me parece que fue de las peores, pero que nos dejó buenos momentos. Me gustó el todo pantalla y sobreviví de buena manera sin el iPhone, regresando a Android. Y me sorprendió el tamaño de la pantalla, que es totalmente completa. Quizá esta gotita que estaba aquí por la cámara frontal, que es lo único que no aplica. Y también que los marcos no son quizá tan, tan, tan delgados como otros modelos, pero sí lo son. Son delgados, pero no tanto como quizá un Samsung gama alta. Pero vaya que no extrañé del todo la marca Apple, porque pues como yo ya había sido usuario de Samsung, pues le tuve bastante cariño. Y pues me encantó, ¿no? Y pues vamos a hablar de la ficha técnica antes de hablarles de mi experiencia con este Samsung A20. Y si realmente se los recomiendo por ahí de segunda mano, porque no creo que aún lo venda nuevo. O creo que sí, depende mucho el país, porque hay países que tardan mucho en importar los nuevos modelos. Entonces aún venden estos dispositivos. Este Samsung A20 salió en 2019, entonces yo creo que por ahí sí debe haber alguna tienda en su país. O bueno, yo soy de México, quizá en México debe haber una que otra que aún lo venda nuevo. No creo, pero quizá, ¿no? La pantalla es Super AMOLED de 6.4 pulgadas, lo cual me parece excelente. La resolución no es la mejor, pero al ser una calidad OLED, podemos hablar sencillamente de que el iPhone 11 no es OLED y el Samsung A20 sí es OLED. Entonces ahí ya estamos como que un punto a favor de este Samsung. Salió a principios de 2019 como sucesor de la línea J. Después de eliminar la serie J, pues se lanzó el A10, el A20, el A30. Ya después incluyeron cuando salió el A11, el A20, el A20s, el A21, pues ya salió el A01, ¿no? Que recuerden que en Samsung va desde el número más bajito, que es la gama más fea, hasta el más alto, ¿no? Que es el A01 es el peor, la serie 10, la serie 20, la serie 30, la serie 50 y por ahí creo que hubo una A70. Este teléfono en su momento fue como que es un gama baja, obviamente, Samsung siempre nos lo vende como gama media. Entonces se podría considerar que era un gama media, pero normalmente muchos gama media le meten un procesador bastante malo, bastante pobre cuando se lanzan este tipo de dispositivos. Pero en este caso Samsung en ese entonces, a pesar de ser un gama baja, un gama media, le metió un procesador de gama media alta. Hablamos del Exynos 7884, que corre a 1.65 GHz. Ustedes pueden ver en pantalla que jugué Free Fire, jugué Call of Duty y ningún tipo de problema, ningún tirón, nada por el estilo. Lo único de que quizá luego no me respondiera la pantalla es porque este ya estuvo estrellado en algún momento, la pantalla estuvo deshecha y se le cambió la pantalla y por eso luego como que no responde tal cual. Pero sí, se le hizo un reemplazo original de su pantalla y a pesar de eso, de que ya fue un reemplazo, me parece que da una resolución muy buena. Tiene 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Que actualmente 32 GB, sí puedes sobrevivir con ello si eres una persona que no ocupa mucho el teléfono celular, ¿saben? Si eres como de un rango de edad en el que en el día estás muy ocupado y solamente lo ocupas para llamadas, mensajes y consumir contenido multimedia, YouTube, TikTok, etc. Facebook, entonces yo creo que para ello cumple. Si eres una persona que dependes mucho de un teléfono para tu trabajo, obviamente no va a ser una opción. Pero en mi caso, que yo sí dependo de un teléfono gama media alta, no necesito un gama alta, pero yo sí necesito porque hago muchas cosas en el transcurso del día y también como creador de contenido. Entonces yo sí necesito ese tipo de dispositivos, pero a pesar de que no llegué a tener uno de esos porque lo renové, el Samsung A20 me cumplió excelente. A veces tiene sus bugs Android, ¿saben? Y más porque por las actualizaciones de One UI. Pero me sorprendió que se me acaba de actualizar la versión de One UI porque, o sea, ya tiene 3 años que salió y creo que va a ser su última actualización. No estoy tan familiarizado con las actualizaciones de Android, pero tengo entendido que les dan como 2 o 3 años. Algunos dan solo 2, entonces creo que ya está entrando una ley en vigor que forzosamente tienen que dar como mínimo 3 años de actualización. En redes sociales aquí pueden ver una prueba de escritura, realmente escribe pues normal, no se traba, no es como que el teclado se queda pasmado, para nada. Y eso que le instalé bastantes aplicaciones casi llenándolo a tope esos 32 GB porque eran las aplicaciones que normalmente yo uso en el iPhone. Igual se las puse al Samsung, entonces hasta eso no me daba tanto problema. Les digo, de vez en cuando sí me daba como que un pequeño bug de Android, pero es normal, he vivido con ello toda la vida para ver qué tal. De hecho tienen toda una lista de reproducción de muchos iPhone que he probado de muchas iPad para que ustedes pues vean si se quieren cambiar a Apple o están súper bien en Android. A mi parecer a mí me gustan los dos. La cámara trasera es de 13 megapíxeles y abre a 1.9 su apertura. No está nada mal y la segunda es un gran angular de 5 megapíxeles que abre a 2.2. El gran angular me gusta, no tiene una calidad muy buena, las cámaras en general no son tan buenas. En condición de una luz aceptable en el día, pues creo que son las fotografías que tomaría cualquier persona. A un letrero, a un informe, a un documento, una que otra selfie que realmente la calidad tampoco no es tan buena. Pero creo que algo básico, algo como que solamente uses de vez en cuando, no es como que uses la cámara en todo momento porque no es como para un creador de contenido este dispositivo. Salió con Android 9 y se actualizó, tengo entendido, y es 11, 12, se me acaba de actualizar, creo Android 12. Creo que hasta ahí va a llegar, igual la capa de personalización de One UI. Creo que hasta ahí va a llegar Android 12 y me parece bien, apenas me llegó la actualización. Ustedes están viendo este video y apenas me llegó la actualización, ya lo actualicé. La batería es de 4000 mAh y a pesar de que esos 4000 mAh ustedes digan, no, es poco. No, me ha durado el día completo, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Me ha durado bastante, cosa que es lo mismo en lo que me dura el iPhone 11, incluso menos. El iPhone 11 dura como de 7 de la mañana a 9 de la noche, 10 de la noche, por ahí. Ya lo tengo que andar cargando. Pero el Samsung A20 sí tiene unas 2 horas más de autonomía. Es impresionante que en pleno año aún le haga competencia en cuestión de batería al iPhone 11. Siento que el iPhone 11 tiene muy buena batería. No tanto como un 12, 13, 14, pero tiene muy buena batería el iPhone 11. Entonces, creo que es un muy buen punto para Samsung. Y creo que a estas alturas ya están pensando considerarlo, ¿no? Para comprarlo. Y el lector de huella a veces lo lee, en este caso lo está leyendo muy rápido. A veces como que si tu dedo está húmedo no lo lee, lo cual es bastante molesto. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es que este Samsung sí le compite realmente en algunas cosas que Apple tardó en incluir. Por ejemplo, Apple aún no incluye el tipo de carga USB-C. Y este Samsung, gama media-baja, ya tiene USB-C. Lo cual no tarda mucho en cargarse. Tarda por ahí como de una hora, una hora cincuenta más o menos, entre el 10 al 100%. Supongamos que dos horas, ¿no? Dos horas y media del 0 al 100. Entonces, dependiendo la autonomía del celular y cuánto tiempo ya lo hayas tenido contigo, cuánto uso ya le hayas dado. Porque recuerden que las baterías se degradan. Pero en mi caso me tarda como dos horas en cargar este Samsung. Y me dura todo el día completo. Incluso si no lo usas tanto, te puede llegar a durar hasta día y medio o incluso dos días. Lo cual me parece excelente. Es lo mismo como con el Redmi 9A, ¿no? Que le duraba bastante la batería. Pero, pues, su rendimiento no era tan bueno. Si tuviera que escoger entre el Samsung A20 y el Redmi 9A. Claro que el Samsung A20 está muy, muy, muy por encima. Incluso cuestan casi igual. Ese Samsung A20 yo lo he visto en $75 dólares por ahí de la segunda mano. O por muy caro lo he visto en $100 dólares. Cosa que cuesta el Redmi 9A nuevo. Y no se compara para nada la autonomía. Para nada. Este Samsung A20 aún da un muy buen rendimiento. Creo que si ustedes me preguntan ya en esta conclusión final. Que si vale la pena para 2022, 2023. Yo creo que sí. Si eres una persona que no depende tanto de las cámaras. Que si solamente tomas fotos cuando vas de vacaciones. Cuando necesitas tomarle foto a algún documento, algún letrero. Yo qué sé. Claro que es un buen dispositivo. Si eres una persona que constantemente se está tomando selfies. No. Creo que hay celulares, creo que igual bastante económicos. Que hacen mejores funciones que este Samsung A20. A20. Y en ese caso pues no desperdicias tu dinero. Esperando más de este dispositivo. Siendo que lo que te acabo de decir es todo lo que puede dar. El rendimiento es bueno. Creo que hasta ahí. Mi experiencia de uso ha sido. Realmente no quiero sonar exagerado. Pero ha sido excelente mi experiencia de uso. Dejando de usar un iPhone XS para usar un Samsung A20. Ha cumplido. Ha cumplido súper bien. Me ha rendido bien. Las fotografías igual. No es como que la calidad sea tan aceptable. He tenido bastantes molestias con eso. Algunos que otros crasheos de aplicaciones que estaban en Instagram y se salió. Todo esto por la actualización quizá. Era algo que nunca había experimentado en un celular Samsung. Les digo yo me quedé en un J7. Entonces creo que viniendo obviamente de un J7 a este. Lo ves como toda una perfección. Pero obviamente comparándolo con el iPhone 11. El rendimiento es brutal entre este y este. Pero la batería que rindan igual. Y que el A20 tenga mejor pantalla que el iPhone 11. Si es de cuestionarse de que oigan el iPhone A20 creo que es muy competitivo aún. Siendo que ya no se vende. Y si ustedes quieren algo mucho mejor. Pues porque no van por una A22. Una A23. Una A52. Que ya están un poquito más bajos de precio. Una A53 aún está muy cara. O una A52s aún sería muy buena opción. Si ustedes me preguntan que otro celular. Oye tengo más presupuesto. Quiero un Samsung. Y quiero más rendimiento del que dices. Y mejores cámaras de las que hablaste. Pues esos Samsung creo que son mejor opción. Y creo que están a muy buen precio. Incluso el Samsung S20 Fan Edition. Es una buena opción actualmente. Aunque ya quizás se nos salga un poquito del rango de precio. Ya sea un gama media alta. Un gama media actual. Entonces como quería es de considerar por parte de ustedes. Pero si vale la pena el Samsung A20. Está muy bonito. Su batería me encanta. Muchas cosas me encantan. Creo que son más cosas positivas que negativas. De este teléfono. Siendo que ya estamos 3 años después de que se lanzó casi 4. Bueno mi nombre es Raciel Blue. Y sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Adiós.